Hola Estoy leyendo esto Y a la vez, que padre Muchas gracias a Juan Cortés por esto Y a todos los dedicaba Este es un saludo para los internautas Del mundo De parte de sus servidores Luis de Alba O sea este, o sea el Perú Reysor El hermano Sol, el hermano Sol Juan Camanei Esgarocho, Normal Maclovio Bueno, es un reportaje muy completo Gracias No me puedo dejar de descubrir Yo estoy para servirles Como quieran, cuando quieran Para lo que quieran, menos Por donde quieran